A ver, ¿por qué no puedo ver a Alejandro? Ni siquiera sé por qué lo arrestaron. Pero a ningún preso pueden dejarlo así, sin comunicación, aislado. Pero eso va contra la ley, ¿sabe? Usted tiene prohibido ver al detenido. ¿Y por órdenes de quién? Por órdenes del senador Villegas, del presidente municipal Montemar, de la patrona Antonia Guerra. Y por supuesto, por órdenes mías. ¿Alguna otra cosita en la que la pueda servir? ¡Minera! Deberías comer algo. Estás muy pálido. Cómete mi comida. Está mejor que la tuya. ¿Sabes? El otro día tenías razón cuando dijiste que en este pueblo no hay igualdad ni justicia. ¿Ya la enterraron? ¿Sabes? Si su cuerpo se le en la morgue o... ¿O a quién se lo dieron? No quiero que la pongan en una fosa común. Ella no tenía a nadie más que a mí. Y no supe protegerla. Tú no tenías la culpa de lo que pasó. Si el tigre Suárez cree en ti, debes ser un buen tipo. Me acusan de haber matado a la mujer a la que amé. Y en cierta forma así fue. La maté cada vez que estaba conmigo. Y cada vez que hice una denuncia en la radio. ¿Te refieres a las denuncias que hiciste en contra del presidente municipal y Aníbal Villegas? ¿No pensarás que están detrás de la muerte de tu mujer o sí? Mira. Hagamos una cosa. Mejor ¿por qué no me dices por qué un Beltrán y no dará esta celda? Bueno, porque... Intenté matar a mi propio hermano. Con permiso. ¿Qué pasa? Usted no puede impedir que yo salga con permiso. Ey, a ver. Aquí yo soy la víctima y no he cometido ningún delito. Voy a pasar. Estás herido, Fernando. Tranquilo. El oficial solamente está haciendo su trabajo, ¿sí? Vámonos. Déjenos solos, por favor. Yo lo calmo. Ayer estabas muy sedado, Fernando. No sé si te acuerdas lo que dijiste. Pero ahora que estás consciente, dime que es mentira que tienes un hijo, Fernando. Pues, no. No es mentira. Es verdad. Tengo un hijo y por ese hijo es que yo acepté ir al centro de rehabilitación. Y por ese mismo hijo es que yo me escapé. No voy a dejar que Alejandro me los quite. No. Ni a él ni a su mamá. Ay, Fernando. ¿De verdad crees que ese escuincle que nunca nadie supo quién es su papá es tuyo? Ay, por favor, Fernando. Esa mujer nada más quiere achacarte un hijo que quién sabe con quién tuvo. Julia, Gabriela no me lo dijo. Yo lo averigüé por mi propio lado, ¿sí? Tengo un hijo. Tengo una familia. Así que... sale sobrando. Fernando, por favor. Julia, vete. Por favor. Y ya, ten un poquito de dignidad. Para, ya no me ruegues más. Déjame en paz. No te quiero volver a ver. Quiero rehacer mi vida con la mujer que realmente ha amado. Por favor. Y con mi hijo también. Quiero el divorcio. Quiero casarme con ella. ¡Caminen, imbéciles! ¡Cuidado y sacen tu ir! Porque les juro que les meto un plomazo. ¡Ey, ey, ey! Tigre. Mira. Nada más dinos. ¿A dónde nos llevas? ¿Nos vas a matar, Tigre? ¡Cállate y camina! Sí. Vas a querernos dar unas palas para que creemos nuestras tumbas, ¿verdad? ¡Sí, es necesario! ¡Sí, vamos! ¿Pero a dónde nos llevas, Tigre? Si no hay lugar más solitario que este. Danos chance, Tigre, por favor. ¡Qué chance, mi cabrón! ¡Vamos, imbéciles! Tigre, 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 Tigre. Te lo juro por tu madrecita santa que está en el cielo. Yo no quería entrar a tus terrenos. Mira, mira. Él me obligó. Ay, ya cállate, mentiroso. Señor Suárez, no le creas a este desgraciado. Mire, yo no merezco morir de un plomazo. No, por favor, no. Déjenos ir. Sígueme. Y yo soy un pobre, como tú. Ustedes lo que son son un par de gusanos. Y si no los mato, es simplemente porque no soy de un asesino. Vamos, súbase a la camioneta antes de que se orinen en los pantalones. ¡Vamos, rápido! Ten cuidado con lo que intentan. ¡Súban rápido! ¡Vaya, vamos! ¡Vamos! Cuidado con lo que haces. ¡Vamos!